Mi Cuerpo Mi Cuerpo Mi cuerpo hace música Mi cuerpo, mi cuerpo hace música Mis manos hacen la, la, la Mis pies hacen la, la, la Mi boca hace la, la, la Cintura hace cha, cha, cha Mis manos hacen la, la, la Mis pies hacen la, la, la Mi boca hace la, la, la Cintura hace cha, cha, cha Mi cuerpo, mi cuerpo hace música